A propósito del envenenamiento de Alexei Navalny, vale la pena mirar un poco la tradición que el veneno ha tenido en la historia política universal. Pero este video lo vamos a dedicar exclusivamente a Rusia. Más adelante hablaremos sobre los venenos en otros países. Inclusive aquí en la Nueva Granada tampoco nos salvamos de esa fatídica historia. Aunque la historia de los envenenamientos en Rusia es mucho más antigua, vamos a comenzar con Iván el Terrible, el primer zar de todas las Rusias. Iván se casó ocho veces, o sea que le ganó a Enrique VIII y solo dos de sus esposas le sobrevivieron. Anastasia, la primera, que era la única que le calmaba sus arranques de cólera, fue envenenada en el verano de 1560. De inmediato Iván sospechó de los boyardos, que eran la alta nobleza rusa. ¿Y saben qué hizo el muy afligido zar para calmar un poco su pena de amor y la ausencia de Anastasia? Pues nada menos que creó la Oprichniki, una especie de fuerza militar que sembró el terror entre los nobles rusos durante 12 años, hasta 1572. Se cree que el mismo Iván mandó a envenenar a su segunda esposa, así como también se deshizo de las otras. Pero francamente, esto tan tenebroso merece otro video. Pero mi teoría no es, como me decía un amigo, que a los rusos les encantan los venenos. Eso no es así, sino que a los gobernantes autócratas les encanta y se obsesionan por el unanimismo. Y hoy nadie, ni siquiera sus más fervorosos partidarios, dudan de que Putin es un autócrata. Es que el afán de unanimismo ha sido una obsesión en todos los regímenes rusos. Para confirmarlo, me voy a referir a cuatro de los mejores escritores en la literatura rusa que todos fueron víctimas del unanimismo. Durante el reinado de Alejandro I y Nicolás I, el escritor Alexander Pushkin fue exiliado en 1820 tan solo por sus ideas liberales y su maravillosa obra fue censurada. Yo adoro su novela Eugenio Oneguín, así como la ópera de Tchaikovsky que lleva el mismo nombre, donde el protagonista muere en un duelo al igual que Pushkin. Otro de mis favoritos es Nikolai Gogol, conocido por su sátira sobre la sociedad rusa, tan importante que fue fundamental para construir la tradición literaria rusa. Es que Rusia tiene escritores gigantescos, a quienes nadie, oíganme, nadie ha podido superar. ¿Cómo será Gogol de bueno? Que los críticos dicen que fue una gran influencia, nada menos que para Dostoyevsky, para Chekhov y para Nabokov, el de Lolita. Ojo que no es Gogol como me preguntó alguien ayer, es Gogol. Gogol, googlealo para que veas la grandeza de este escritor. En su obra, Gogol criticó las instituciones gubernamentales, la corrupción, pero no fue un opositor en el sentido estricto de la palabra. Fue un crítico social con una sátira tenaz que ridiculizó la corrupción y la incompetencia del gobierno, pero nunca pretendió cambiar el régimen. Tuvo muchísimos problemas con los Ares. Es que encueraba a todos los poderosos, el hombre fue demoledor. Dostoyevsky sí fue un opositor en regla. Y en 1849 fue arrestado y condenado a muerte por hacerle oposición al régimen zarista. Su sentencia fue cambiada en el último momento, pero tuvo que cumplir trabajos forzados, nada menos que en Siberia. Y si bien siguió siendo un crítico, pero aprendió la lección, siguió criticando, pero de una manera muchísimo más sutil. Es que esto le caería a muchos gobiernos llenos de funcionarios incompetentes y corruptos. ¿Y qué tal León Tolstoy, mi escritor favorito de todos los tiempos al que yo siempre sigo y siempre estoy leyendo? Tolstoy nació como un aristócrata y se convirtió en un crítico radical de la sociedad y del Estado. Es que criticaba a los Ares, a la iglesia ortodoxa rusa, a las instituciones sociales y hasta la propiedad privada. Ese hombre no dejó tíctere con cabeza. Fue tan importante que su filosofía de la no violencia, oigan bien esto, su filosofía de la no violencia y de la resistencia civil, influenció en nadie menos que en Gandhi y en Martin Luther King Jr. Es que lo respetaban tanto dentro de la propia Rusia que ni siquiera lo encarcelaron, no lo exiliaron. Pero la iglesia ortodoxa rusa se lució, lo excomulgó que en esa época era casi lo mismo dentro de aquel totalitarismo. Aunque a él le tocó vivir la decadencia y el ocaso del zarismo. Tolstoy murió a los 82 años en 1910. Pero volviendo a los venenos, vamos a saltar tres siglos y medio para encontrarnos con Rasputin, el monje maldito que manejaba al zar Nicolás II y a la zarina con el dedito chiquito. Pues este monje murió envenenado en 1916 en el palacio del príncipe Félix Yusupov, un noble riquísimo que estaba casado con la sobrina del zar Nicolás. Pero hay otro célebre escritor, o sea, son cinco. Y político ruso. Otro de los gigantes, Máximo Gorky, se dice que murió envenenado en 1936, aunque la causa oficial de su muerte fue una neumonía. Se sospecha que fue envenenado porque su relación con el régimen de Stalin fue muy, pero muy complicada. Primero, él apoyó a la revolución de octubre de 1917, pero después fue un durísimo crítico del régimen bolchevique, por lo que se exilió en 1921, o sea, cuatro años después del triunfo de la revolución. Máximo Gorky regresó a la Unión Soviética en 1932 por una invitación del propio Stalin, cuando éste quiso reconciliarse con los intelectuales y los artistas por aquello de la buena propaganda para su régimen. Y aunque hizo varios pronunciamientos públicos de apoyo al régimen, se dice que en privado criticaba muy fuertemente la represión existente, por lo que se cree que pudo ser envenenado. Pero en el caso de Gorky solamente son sospechas. Ojo, que sería muy raro escuchar a un ruso hablando mal de Stalin, porque es a él, esto es de veras así, es a Stalin y no a los Estados Unidos, a quien se le debe haber parado en seco a Hitler. Pero el perfeccionamiento de los venenos, conocido técnicamente como la sintetización de toxinas, así como su supuesto empleo masivo, se perfeccionó precisamente durante la época de Stalin. Durante la década de los 30, funcionó el tal Laboratorio 12, conocido popularmente como la Cámara. En la Cámara se crearon venenos muy poderosos que mataban sin dejar ninguna huella en el cuerpo humano. La existencia de esa tal Cámara se conoció por Oleg Kalugin, un antiguo general de la KGB que aún vive y tiene 89 años. El hombre está exiliado en los Estados Unidos. Pero hay casos más recientes de envenenamiento en Rusia y en la Unión Soviética. En 1947 fue envenenado el diplomático sueco Raúl Wallenberg, que estaba preso en los calabozos de la Lubyanka, que era la sede de la KGB. El expresidente de Ucrania, Víctor Yushchenko, fue envenenado en 2004 con una dioxina. Y si bien es cierto que no murió, pero su cara quedó completamente desfigurada, como lo están viendo ahora mismo en la pantalla. Ese mismo año de 2004, el expresidente de Georgia, Mijail Zakashvili, fue detenido. Él mismo ha denunciado que agentes rusos que estaban infiltrados en el servicio de inteligencia de Georgia, intentaron envenenarlo en prisión. Casi muere y desde entonces su salud es muy, pero muy precaria. Otro envenenado que sí murió fue Alexander Litvinenko, un oficial de los servicios de seguridad ruso, que fue envenenado en Londres en 2006 con Polonio 210. Este caso generó acusaciones internacionales en contra de Rusia, pero la cosa quedó de ese tamaño. Otro de los pocos que ha sobrevivido al envenenamiento con Novichok fue Sergei Skripal y su hija Julia. Skripal era un exoficial de inteligencia militar ruso que trabajó como doble agente para el MI6, o sea, la inteligencia militar británica, sección 6, muy conocido por las películas de James Bond. Pues bien, Skripal y su hija son de los muy poquitos que han logrado sobrevivir a un intento de asesinato con el agente nervioso o sustancia llamada Novichok. Esto ocurrió en 2018 en Inglaterra. El Novichok es una sustancia letal de uso militar que fue desarrollada por la Unión Soviética durante la Guerra Fría para eludir la prohibición internacional de usar armas químicas porque tenía sustancias que no eran prohibidas. Sergei Skripal y su hija viven, pero mantienen un perfil muy bajo por seguridad. Después, en agosto del 2020, Alexei Navalny, un activista anticorrupción, se enfermó de gravedad cuando viajaba en un avión comercial dentro de Rusia. Hubo que aterrizar de emergencia y después fue trasladado a Alemania para ser atendido. Varios laboratorios independientes de Alemania confirmaron que aún mantenía efectos o residuos de Novichok dentro de su organismo. Se dice que en 2022, el oligarca ruso Román Abramovich, muy cercano al Kremlin, en ese momento era el dueño del equipo de fútbol Chelsea Football Club, al parecer fue envenenado cuando participaba en unas negociaciones no oficiales para pactar una posible paz en la guerra de Ucrania. Y aunque hasta perdió la visión temporalmente, terminó recuperándose. Pero volviendo a Navalny, después de ser tratado de recuperarse en Alemania y de hacerse todos los exámenes que aún demostraban la presencia del veneno en su cuerpo, el hombre regresó a Rusia el 17 de enero de 2021. Allá fue a buscar lo que no se le había perdido. Perdónenme, pero es así. Es que más demoró en aterrizar en Moscú que en volver a ser detenido. Fue juzgado y condenado y se mantuvo en prisión. Esto generó una gran cantidad de protestas dentro de la propia Rusia y muchísimas críticas internacionales, porque siempre se consideró que era una clara persecución política. Finalmente, el 16 de febrero de 2024, murió Alexei Navalny. Tenía 47 años de edad. Según los medios occidentales, su muerte es sospechosa. Había fallecido en una cárcel del Ártico. Cuando salió a pasear, perdió el conocimiento, se derrumbó y murió. Esta es toda la información que se ha facilitado oficialmente. No se conoce la causa oficial de su muerte. Él estaba siendo atendido en el hospital por desnutrición y otras enfermedades generadas, por el maltrato que estaba recibiendo dentro de su encarcelamiento. Su muerte ha generado protestas dentro de Rusia y en muchísimos países occidentales. Los activistas opositores rusos responsabilizan a las autoridades de su muerte y algunos han acusado a Putin, pero hasta el momento nadie ha aportado una prueba contundente y tampoco la aportarán, porque eso es muy difícil, por no decir imposible, de probar. Navalny dejó una nota escrita en el caso de que fuera asesinado. Decía así, si deciden matarme, significa que somos increíblemente fuertes. Bueno amigos, hasta aquí la historia del unanimismo y de los venenos en Rusia, dejando claro que en muchas partes se acostumbraban a envenenar a los opositores. No se crean que los rusos han sido tan originales. ¿Qué opinas del envenenamiento de Navalny? Definitivamente Putin sí que es un personaje muy pero muy básico, pues es como volver a las épocas de Iván el Terrible o al menos del Príncipe Yusupov. Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos, uno sobre la historia de Ucrania y otro sobre la extraña princesa Tizul, ambos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!